¿Saben qué significa cuando el cielo se pone de esta manera? Cuando agarra un aspecto como de pelaje de borrego o lana de borrego. Nuestros antepasados le llamaban cielo aborregado. Esto sucede cuando se aproxima el frío, cuando el clima va a cambiar. Anteriormente no existía mucho lo que era el internet ni nada de eso. Entonces nuestros antepasados, incluso no vamos muy lejos, nuestros papás o nuestros abuelos, simplemente bastaban con voltear a ver al cielo, voltear a ver las nubes y miraban este aspecto y sabían que el tiempo iba a cambiar muy pronto. Así es que cuando vean las nubes que tienen este aspecto como de borrego, significa que el clima va a cambiar muy pronto y hay que prevenirse, ya que el cielo aborregado anuncia simplemente el cambio de clima según nuestros antepasados, que de esta manera sabían cuando iba a cambiar el clima.